Hola, Consultorio Médico presenta. 5 recomendaciones para ayudarte a aliviar el dolor del nervio ciático. El nervio ciático, al irritarse por la comprensión de los discos de la columna, se produce un dolor fuerte, el que se denomina ciática. si sufres de este dolor, te aconsejamos siempre asistir a un médico que pueda evaluar tu caso y pueda prescribir un tratamiento adecuado. Como hemos dicho antes, el nervio ciático es el que se extiende desde la parte inferior de la espalda hasta la pierna, por lo que se considera el más grande y largo del cuerpo humano. al irritarse por la comprensión de los discos de la columna, se produce un dolor fuerte, el que se denomina ciática. si sufres de este dolor, te aconsejamos siempre asistir a un médico que pueda evaluar tu caso y pueda prescribir un tratamiento adecuado. 1. Aplícate calor o frío. Para reducir la inflamación y entumecimiento, se puede aplicar una bolsa fría. pero esto es solo en caso de que el dolor sea muy intenso. en tanto, el calor te ayudará a aumentar el flujo de oxígeno y de nutrientes que llegan al área afectada, y es utilizado generalmente cuando la intensidad del dolor ha disminuido. 2. Aplícate acupresión. Como explica el medio, se trata de aplicar un poco de presión con una pelota o con un objeto duro por aproximadamente dos minutos, esto debe hacerse directamente en la zona que se conoce como punto desencadenante. 3. Coloca una almohada debajo de tus rodillas. El siguiente consejo es más común. Se trata de colocar una almohada debajo de las rodillas, ya que esto aliviará la presión que el disco está ejerciendo sobre el nervio ciático, y hará que el dolor vaya disminuyendo. 4. Toma un baño con agua caliente o hidroterapia. Un baño caliente puede aliviar el dolor muscular. Se aconseja estar remojado de 20 minutos a 2 horas. Ahora bien, si el estar sentado en la tina es muy doloroso, entonces, se recomienda una ducha con agua caliente por unos 20 minutos. 5. Haz ejercicios para la espalda. Generalmente, los ejercicios que son para aliviar los dolores de espalda, combinan estiramiento con fortalecimiento, lo que ayuda a reforzar los músculos para sostener la columna vertebral de una forma correcta. por lo que, combinando estos ejercicios con estiramientos de cuello, de hombros, de cadera, de glúteos y de isquiotibiales, se podría obtener un eficaz alivio del dolor del nervio ciático. Es importante que recuerdes hacer estos ejercicios de manera lenta, así como el mantenerlos únicamente por 20 segundos, de lo contrario, puedes llegar a lastimarte. Consulta con tu médico la factibilidad de los ejercicios que puedas ejecutar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. muchas gracias por tu visita y hasta pronto.